presentamos entrevista Son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos amigos a continuación vamos a dialogar con el concejal de Cuenca Diego Morales también es presidente de la comisión de movilidad. Señor concejal buenos días. Buenos días querido es nada, recibo un cordial saludo, un fuerte abrazo para usted y para todos los cuencanos. Decíales el mejor de los días de pedir que por nuestra actividad productiva nos cuidemos muchísimo. Los indicadores de salud están cada vez más complicados no solo en Cuenca sino en todo el país. Ante esta situación el COE nacional señor concejal solicitó a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales que tienen la competencia de movilidad que también se sumen a esta restricción de movilidad desde las ocho de la noche. ¿Qué va a ser el consejo cantonal? Bueno, estimado Hernán, efectivamente en el último, en la última resolución emitida por el COE nacional, más solicitudes, una una orden en la cual se indica que los diversos coes cantonales nos debemos acoger a las restricciones sugeridas. En realidad habíamos conversado en este mismo medio como usted querido Hernán, hace un par de semanas habíamos solicitado que se revise la ordenanza que fue aprobada ya el año anterior para la prevención y mitigación del COVID en base a los nuevos escenarios o los nuevos datos epidemiológicos que tenemos en el cantón. El señor alcalde, consecuentemente, con lo que habíamos solicitado desde la Comisión de Salud y también lo que ha dispuesto el COE nacional nos ha convocado al consejo cantonal el día de hoy a las cuatro de la tarde vamos a sesionar presencialmente para realizar las respectivas modificaciones. Lo más importante en esta reforma, la ordenanza que se está planteando por el día de hoy es que vamos a habilitar o se pretende habilitar al COE cantonal que no tiene el poder legislativo mediante una reforma para que pueda en base a los diversos indicadores de salud ir cambiando dinámicamente los respectivos valores de movilidad y irse acogiendo a las restricciones sugeridas a nivel nacional, es decir, le vamos a facultar o esa es la la propuesta de reforma a la ordenanza que el COE pueda realizar en base a los indicadores de estos cambios y no tengamos que estar pasando por reformas tras reformas a la ordenanza y ingresar en primer y segundo debate todas las veces que las condiciones bien, especialmente en nuestro cantón. A ver, si es que se busca, déjeme entender señor consejal, a ver si es que el consejo cantonal autoriza al COE cantonal que al cantonal para que resuelva la restricción vehicular significa que habrá que hacer dos debates y cómo sería porque el tiempo apremia y hoy ya entraría en vigencia, es decir, habría restricción vehicular desde las ocho de la noche en las vías estatales, pero en las vías inter en la en la ciudad de Cuenca. Sería así. Así es, estimado Hernán, está su comprensión totalmente adecuada. Hoy vamos a tener el primer debate, esta reforma, así es, el primer debate sería el día de hoy y el segundo debate es esta reforma que habilite al COE cantonal para acoger y disponer los nuevos escenarios, la restricción inicial estaría solo en días interestatales, las conexiones entre las provincias, pero al interior del cantón seguiríamos con lo que está vigente en la ordenanza desde las veintitrés horas hasta las cinco de la mañana. Ahora, ¿sería solamente esto que resuelve el consejo cantonal para que a su vez asuma como disposición el COE cantonal o habrán otras recomendaciones que ustedes hagan, es decir, darle un poco de carta abierta al COE cantonal para que pueda resolver otros temas, por ejemplo, de restricciones y no tener que pasar por esta burocracia que simplemente solamente retarda la situación? Sí, totalmente conscientes de eso, queridos, en realidad le estamos dando en la propuesta que ha enviado la facultad al COE cantonal de que pueda tomar diversas acciones sobre algunas actividades, como por ejemplo las restricciones referentes a locales, a foros y a la movilidad. Esto permitirá que se pueda actuar de manera mucho más rápida y con la celeridad que requiere justamente la atención del COVID que se han disparado en los indicadores en los últimos días. Retiremos esto hoy en la tarde, pero la idea es habilitarle al COE cantonal que pueda ir variando, modificando las restricciones, como siempre en función de los indicadores y de los informes técnicos, tanto para la movilidad como para aforos y para actividades que se puedan permitir al interés del cantonal. Dentro del Consejo Cantonal no es necesario solicitar, como está haciendo por ejemplo la ciudad de Loja, que el gobierno nacional decrete el estado de excepción, si es que obviamente las facultades constitucionales respaldadas por la Corte Constitucional se pueden ejecutar o no es necesario en Cuenca. Bueno, Cuenca fue pionera en el país al establecer la ordenanza para la prevención del COVID, hubo dos debates para definir las principales actividades y básicamente estamos totalmente claros que el estado de excepción es una competencia total del gobierno nacional, con la ordenanza hemos podido restringir la movilidad vehicular, hay que tener claro, nosotros no podemos restringir la movilidad de las personas, eso va a ser necesario en el caso de que se quiera generar esa restricción, justamente se genera un estado de excepción aprobado por la Corte Constitucional. De nuestra parte, manejaremos todo el tema referente a los aforos, a las actividades permitidas, a los protocolos que permiten existir diferentes actividades productivas y más que nada la restricción vehicular. Ahora, si es que se necesitan dos debates, señor concejal, significa que hoy en la noche la movilidad será en las calles urbanas de Cuenca, obviamente sin el eje estatal, la movilidad será normal hasta las 12 de la noche, entiendo que así, porque no hay otra disposición. Así es, estimado Esnan, justamente se genera el primer y segundo debate y el COE pueda aplicar cantonalmente el acogimiento de medidas, la restricción existirá en las vías estatales, pero al interior del cantón estará vigente nuestro ordenanza. ¿Qué dice la ley en este caso, sobre todo el COTAS? Se convoca hoy cuatro de la tarde y la siguiente sesión, ¿con cuánto de tiempo se debe realizar para el segundo debate? Bueno, estimado Esnan, si es que lo volvemos a convocar de una manera nuevamente presencial, justamente por eso estamos haciendo la presencial, porque recordemos que la disposición del COE nacional fue emitida el día miércoles en la tarde, hicimos un tema virtual, necesitamos dos días para la convocatoria, hicimos un debate interno con compañeros concejales, definimos que sea hoy virtual, porque cuando es virtual, perdón, presencial, cuando es presencial y es ordinaria la sesión, podemos convocarse en veinticuatro horas, si es que hoy decidimos nuevamente que el segundo debate sea presencial en la sala de concejales, donde normalmente se lleva adelante las sesiones, podemos convocar igual con veinticuatro horas de anticipación. Perfecto, gracias señor concejal, estaremos atentos de lo que resuelve el Consejo Cantonal. Que tenga un buen día, gracias. Agradecemos.